Croacia va a vetar a Suiza y Finlandia a la entrada en la OTAN y además también está Turquía que no quiere que entre Finlandia y Suecia en la OTAN. ¿Por qué estos países están vetando a la entrada de estos otros países? Bueno, lo que se ha informado abiertamente es que no existe una necesidad en estos momentos de ampliar la OTAN, todo lo contrario, muchos de los que han explicado la relación que tiene no solamente Turquía también apareció Austria en este mismo contexto, es que definitivamente la OTAN debió haber desaparecido en el siglo pasado. Se mantiene y hoy en día se renueva con la perspectiva de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero hay intereses económicos muy específicos e intereses energéticos y una buena parte de los países que en estos momentos están contrarios a que se siguen produciendo ampliaciones e inscripciones en la OTAN, están pensando a futuro en el sistema económico y la posibilidad de que se aporte efectivamente todo lo que son los productos de energía rusa que va a traer consecuencias nefastas para los ciudadanos que son los que tienen que pagar los altos precios. Ya hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso de Hungría se ha planteado que sea el 2027 y no como estaba planteado anteriormente por la Comunidad Europea.